Y este es el estilo Y el sabor Grupo Chintana Y eso es para Alex El famoso chino En Santa Inés, Aguatempan Un éxito para Roger Nix Del sonido azteca Y promociones Medina Hoy nada más que currón Quintana Y para el magnífico Quinteto Vázquez Allá en Rosen, New Jersey Y para el magnífico Música Y su partida fue, el final de nuestra historia Música Póngale sabor, mi grupo chingada Música Pa' que lo baile el magnífico, con Cholo Valdés y el pequeño Luca Música Oye que sabor, con el magnífico Mayor El magnífico Rojas, Rojas, Rojas Esa no Música Y si quieres cumbia Música 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 Música